Tres palabras son tan solamente Y esas palabras son como me gustan Tres palabras son tan solamente Y esas palabras son como me gustan Tres palabras son tan solamente Y esas palabras son como me gustan Tres palabras son tan solamente Y esas palabras son como me gustan Tres palabras son tan solamente Y esas palabras son como me gustan Tres palabras son tan solamente Y esas palabras son como me gustan